Buenas tardes a todos. A nombre de la Facultad de Medicina, la Coordinación de Comunicación Social les da la bienvenida a esta transmisión en vivo por Facebook y YouTube, con el webinar Manifestaciones Cutáneas por COVID-19, impartido por la doctora Rosa María Ponce Oliveira. Los invitamos a mandar sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión. La doctora Ponce es médica egresada de la Universidad Lasalle, médica dermatóloga egresada del Hospital General de México, cuenta con una alta especialidad en dermatooncología y cirugía dermatológica, también es maestra en administración de hospitales y salud pública, con un doctorado en alta dirección. Actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica y es profesora del posgrado de dermatología de nuestra Facultad de Medicina, UNAM. Muchas gracias por su presencia, doctora. Adelante. Muchísimas gracias y tal como lo comentamos, esta plática será de las manifestaciones cutáneas, pero también por el uso del equipo de protección personal en la atención hospitalaria. Primero inicio con esto, más para que completemos el tiempo o para hacerlo de forma integral. Allí me ven algunos en pantalla, pero una fotografía. Y realicé mi posgrado entre todo esto, pues en la UNAM, de donde ahora estamos hablando, posgrado en dermatología. Y abajo, twitter, arroba doctora Ponce, si además cuando terminemos de esto desean hacer comentarios. Entonces, hablando de el COVID-19 o la enfermedad por coronavirus, recordemos que inició su brote en diciembre del 2019 en esta ciudad de Wuhan, que es en la provincia de Hubei, China. Ahora nos situaremos en el mapa y esto es al sur de Beijing. Y para todo esto se empezó a usar equipo de protección personal y es una enfermedad que afecta a todos los órganos, no solo pulmonar. SARS, que es Severe Acute Respiratory Syndrome o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y severa, pues solo son esas siglas de que es una afección pulmonar. Finalmente, o los neumólogos, infectólogos, médicos urgenciólogos de terapia intensiva, son los que se encuentran saturados porque es uno de los órganos al final vital y más afectado como los pulmones, pero en todo, en piel, hepatitis, demencia, síndrome post-COVID en psiquiatría, fibrosito en los pulmones, en los rehabilitadores pulmonares, en fin, daña a todos los niveles y no sería la excepción cambios cutáneos iniciales paralelos a la enfermedad o posteriores. Y igual el área médica, pues presenta por el equipo de protección personal diferentes de dermatosis. Y así, pues imaginas que han recorrido todo el mundo de enfermeros, pero pues cómo puedes distinguir el equipo médico, médicos, su cara, con mascarilla, con gogles, con escafandra, caretas, el doble guante, los trajes plastificados, tipo Tyvek, o solamente pijamas, pijamas plastificadas y todos esos daños e iremos viendo pues cómo es que puedan afectarte. Y aquí está de nuevo cuál es esta ciudad de Wuhan. Es una metrópoli, tiene 17 mil personas, un gran río, edificios aquí, bueno, pues es completamente ciudad de rascacielos. Y es en el mercado de las especies vivas, aquí donde decían si es cierto que es el murciélago, que no fue los murciélagos, el pangolín, una especie exótica con una coraza, que si este había sido la raíz del problema. En pantalla les muestro otros virus RNA, RNA virus, que conocemos de otras enfermedades y otros del coronavirus que están en azul. El RNA de cadena única, por ejemplo, del paramixovirus, que es el virus cincisial respiratorio, virus de la parainfluenza, que son paramixovirus, también es un paramixovirus, el del sarampión, paramixovirus de la parotiritis o paperas, paramixovirus igual de esta enfermedad de Newcastle, y orto-mixovirus como el de la influenza, ratovirus como el de la rabia, filovirus como el del ébola, o sea, son de esta misma familia de enfermedades, pues que no son ajenas. Y los coronavirus, se conocía antes, uno del coronavirus murino, que genera una hepatitis en ratón, y los coronavirus que ahora es nuestro centro de atención, coronavirus humano, y de allí pues toda la subdivisión de estos coronavirus. Entonces, ¿por qué COVID-19 de coronavirus disease, 19 del año 2019, en diciembre, que es cuando ya se dio a la luz esta existencia? Ahora, de estos coronavirus, seis humanos, no el murino que vimos, no el del ratón, aquí es en pantalla todos los que hay, y les serán familiares estos tres últimos. SARS-CoV-2, o el coronavirus 2 del 2019, hubo otro para 2003, el primer SARS, de esta gripe asiática, y el MERS, que es un síndrome de insuficiencia respiratoria del Medio Oriente. Y pacientes igual, el equipo médico, más bien equipo médico, y que luego fungiría como un paciente dermatológico. Potomontaje o no, si es cierto, esta sopa del murciélago, el murciélago que está vivo allí, y que si era el origen, mortal de estos coronavirus. Un ejemplo de esta proteína, de todas las proteínas, perdón, que forman el SARS-CoV, es un modelo, únicamente son partículas, pues no solo microscópicas, sino virales, no es posible visualizarlas, pero es un modelo, es como se presentaría con sus proteínas S, M, E, N, N, C, T, D, y las dimensiones nanométricas de 75 a 120 nanómetros. Esto es importante porque igual cuando salieron toda una colección de equipos de protección, esta mascarilla, que si N95, que no, que KN95, le dicen que filtran partículas de hasta 120 nanómetros, si es más pequeño, si pueda ser útil o no. Otra de las medidas de protección que se nos recomendaban por OMS, por las guías de práctica clínica, por el CDC de Atlanta, que es este centro de control de las enfermedades, sobre todo infecciosas, es como en cualquier línea primera de protección, pues el lavado de las manos con dos técnicas, una con agua y jabón, pero cuando no nos es accesible, estamos en calle, no en nuestro domicilio, no en el centro hospitalario, pues desinfección o también es una técnica la de lavado con alcohol gel. Y desinfectantes que deben cumplir normas oficiales, de acuerdo a OMS, CDC o aquí para COFEPRIS, entonces se requiere por lo menos de 60% o más de alcohol, alcohol etílico, igual se dan las alertas sanitarias que utilizan alcohol metílico o metanol y que este es tóxico, cuáles empresas no usan y están boletinadas y otros desinfectantes, pero conocidos, amonio, cuaternario, además del alcohol, hipoclorito de sodio, ácido peroxiazético, peroxido de hidrógeno, no casero, no que uno diga, bueno, si todos funcionan, yo voy a hacer mis mezclas que pueden ser cáusticas o te insisten, no mezcle cloro, no mezcle cloro con ácidos, con ácido clorhídrico, que alguien intentaba mezclar esencias de pino, esencias de pino con alcohol, alcohol con cloro, pues eso es tóxico o químicamente peligroso. Y algunos pues son alergenos, irritante directo a la piel y otros pueden desencadenar dermatitis por contacto, que esto es más bien como una hipersensibilidad. Ahora, antecedentes ya de cuáles manifestaciones cutáneas hay, que es lo que como público general uno puede detectar o hacer una sospecha de COVID y este COVID manifestarse primariamente en piel, no con todos los síntomas que conocemos de anosmia, ajeusia, es decir, no tenemos gusto, no tenemos olfato, un síndrome con fiebre o síndrome de malestar, sino las primeras manifestaciones en algunos pacientes fueron su piel. Y si no, ya en hospitalizados, ya quienes son del área de enfermería, del área médica, quienes laboran en un hospital, raches, erupciones cutáneas, que sería el término más correcto en español, u otras manifestaciones en piel, que nos puede hacer sospechar que se trata de coronavirus. Una publicación de las iniciales de abril donde se detectan cinco afecciones de piel, cinco datos cutáneos en el que podemos hacer la sospecha de simultáneo cursar coronavirus precedente o posterior hasta 15 días después, se reportan estos exantemas maculopapulares hasta en un 20% de las personas. La erupción maculopapular o exantema morbiliforme, todos los exantemas morbiliformes semejan al sarampión, de ahí su nombre, no es sarampión, pero es una erupción eritematosa, generalizada, diseminada, si no, y es este rash o exantema. Se ve indistinguible de cualquier otro de los exantemas y puede ser autorresolutivo. Esta es una publicación de una biopsia en un paciente que justo se asociaba al periodo de, digo, la biopsia la realizaron en ese exantema y pues únicamente apreciamos aquí un infiltrado linfohistiositario, no hay acantosis, es decir, no está gruesa, es epidermis, ni cambios en la queratina y pues esto lo da a cualquiera de los pacientes. Este sí es una paciente mía del consultorio, pues no se aprecia su identidad, pero es indistinguible o alguien lo confunde con estas farmacodermias de se intoxicó, tomó un medicamento, tomó lácteos, tomó alimentos, es alérgico a algún antibiótico y autorresolutivo. Iba simultáneo al COVID y bueno, ella la vi, sí, en mi consultorio y es la primera de las manifestaciones. La siguiente sería un síndrome urticariforme o urticaria. Urticaria recuerden que es un síndrome, entonces hay múltiples causas que dan ronchas. Ronchas o abones serían las lesiones elementales. Una roncha tiene como características ser fugaz, rápidamente evoluciona, se quita y sobre todo aquí en esta publicación hablan de que en el periodo febril o en la pirexia, esta urticaria pues fue mucho más prominente. El otro es un exantema semejante al de la varicela o variceliforme, varicela like. Tiene burbujas, aquí en este caso son vesículas, vesículas que a la hora de romperse se fragmentan muy fácilmente dejan costras, como en la erupción de la varicela. Llevamos allí variceliforme, urticariforme, rash, lesiones acro isquémicas o tipo pernio, tipo lupuspernio, lupuspernio que evolucionaba en sitios sacrales, este genera cambios vasculares. Sabañones se le dice también y en paciente pediátrico como pueden ser estos pequeños piecitos en pacientes adultos con esta perniosis de la pandemia o de ten mucho cuidado pacientes que vean con lupuspernio, con acro isquémico que así sería como el término en un paciente ya adulto, no solo pediátrico, adultos en este caso pediátrico, este sí o adolescente, pequeños piecitos y paciente ya con el pelo terminal. Vean esta lesión acro isquémica, acro isquémica en las zonas distales y que hablaría de esta perniosis. Y otras más como libido reticulares que es una trama reticular como cuando hace muchísimo frío y entonces se aprecian como en las piernas una especie de red vascular. Puede ser transitorio, puede ser unilateral como en un caso que ahora les traigo y todos los posibles así erupciones de la piel. Esta es una publicación de Estados Unidos en donde un tipo de exantema maculopapular aquí dice parecido al dengue, esto está descrito en Tailandia, en Italia eritema, rash, urticaria, vesículas, todas las dermatosis que ya hemos visto. En China más hablan de esta acrocianosis o gangrena distal y libido reticularis en Estados Unidos, todas estas manifestaciones cutáneas. Últimamente igual casos aislados que sí parecía una erupción sosteriforme. Sosteriforme igual es por el mismo virus de varicela con vesículas que luego evolucionan a costras, inicia como mácula y las vesículas se agrupan en racimos. O puede haber también erupciones tipo eritema multiforme, son dianas de tiro al blanco como el eritema polimorfo. Y en antemas, en antemas o todo un rubro o capítulo de manifestaciones orales en dermatología, pues también vemos piel, pelo y uñas que son anexos y las mucosas. Las mucosas también serían de nuestra competencia y hay otro en antema viral. Por ejemplo, las manchas estas o en antema del cóplic o en antema en la varicela, en antema en el sarampión que es este cóplic y que en muchos casos igual a la par de una erupción cutánea hay en antemas en pacientes con COVID. Vean, en este caso es unilateral la presencia de esta red o trama reticular, lesiones purpúrica isquémica del libido reticularis, cutis, marmorata se le dice igual al libido reticularis. Entonces, pues qué pruebas podemos hacer? Igual ya todos nos convertimos en expertos y el público en general que sí. ¿Cuál es una PCR? Pues directamente detecta este DNA, este RNA, perdón, este material genético, RNA virus, por reacción en cadena de la polimerasa directamente partículas del virus o solamente los anticuerpos. Son pruebas serológicas de IgM, estoy actualmente enfermo, IgG, estuve enfermo, como está aquí en estos tamizajes, solo de anticuerpos, agudo M, o previo IgG o ya partículas directamente virales con la PCR, partículas de PCR directa en asofaringia y procesamiento de los mismos. Hubo otros que si todavía no salían esas PCR, si estamos en el periodo de que el paciente todavía no le entregan los resultados, pidan dímero D, pidan ferritina, pidan otros reactantes de la fase aguda o podemos darnos una idea con todos estos que están en pantalla, pero en terapias intensivas, en pacientes con sepsis, pues te piden, a ver, AGA, la bioquímica sanguínea, AGA, procalcitonina, la DHL. Entonces, pues esto solo para servicios de urgencias. El diagnóstico diferencial, pues simplemente con urticaria, con otros virus, con toxicodermias, que son las farmacodermias, que dan este tipo de, entre comillas, intoxicación, eritemas polimorfos, que es una farmacodermia y que siempre existieron estas enfermedades, igual con la época del COVID, todo el mundo somos COVID hasta que no se demuestre lo contrario y entonces, ojo, pues estoy rojo, tengo simplemente urticaria y ya, puedo hacer COVID y te mandan a todas las pruebas. Y estos, con lo que podemos auxiliarnos, sobre todo en los casos de acroisquemia, con dímero D y con ferritina. Y además de tratamiento sintomático, aquí sí se recomiendan los anticoagulantes, anticoagulantes, incluso como la heparina de bajo peso molecular. Vasodilatadores, diltiazem, es un gel que se usa de forma rectal, lo venden con el angiotrofín. Esteroides tópicos o sistémicos y esteroides tópicos sistémicos, emolientes, se usan en antihistamínicos igual, esteroide oral, en pacientes de los otros fenómenos no acroisquémicos. O sea, no el libedo, no la perniosis, sino solamente para lesiones vesiculosas, exantemas y urticariformes, podríamos utilizar esta terapéutica. Y en el otro agregar la nitroglicerina como en parches, en pasta diltiazem y la heparina de bajo peso molecular, así para fines prácticos en nuestra terapéutica. Este es uno muy al inicio, cambios, pues el primer país donde se conocía, que es China, de los primeros países de Europa más afectados, Italia. Esta es una publicación de la Academia Europea de Dermatología, pequeñas muestras de casos, raches, urticaria, erupción variceriforme, que es lo que presentaban los pacientes. Y aquí está otra, otro a lo que nos enfrentamos como dermatólogos. Si trabajamos en un hospital general, entonces es la evaluación de las consultas en la era del COVID. Tú estás en dermatología, está el COVID, el hospital lo reconvirtieron, por ejemplo, a COVID o no. Igual todo el mundo puede hacer COVID hasta que no se demuestre lo contrario, pero de urología, de neurología, los oncólogos, los reumatólogos y todos los servicios en general, que van a interconsultar porque su paciente internado, por otra causa, pues presenta una dermatosis. Entonces, ¿qué dermatosis la presentaban? Unos, pues infecciones, un impético, un parche, una venda, me operaron del apéndice, me generó dermatitis. O administramos eftriaxona, por ejemplo, generó una reacción. Hallazgos, así el paciente puede tener BZ, que son estas úlceras orales, uveitis, úlceras genitales, urticarias, simplemente que no se tratara de COVID, psoriasis, uno puede pues seguir teniendo psoriasis o los pacientes presentar enfermedades autoinmunes como el penfigoide, vasculitis, que no se tratan de asociado a COVID. Y bueno, pues aquí solamente úlceras de decúbito. Al paciente ya se le debe realizar como estos estudios de anticuerpos o PCRs para detectar si se trata de COVID o no, tanto en clínicas de medicina familiar, en servicios de hospitalización, en servicios de pediatría, cuando se presenta una dermatosis. El otro rubro o lo otro que podemos ver como dermatólogo es las farmacodermias. Toda la medicación anti-COVID, en un nivel de evidencia o no, puede generar farmacodermias. Cualquier medicamento potencialmente lo genera. El primero que no se usa más, pero todo el mundo se acabó el stock, el almacenamiento, incluso ya para prescripciones para venderlo, se requiere la receta física, no en un medicamento controlado, la hidroxicloroquina y cloroquinas o antimaláricos que son. Se usan en lupus, en enfermedades reumatológicas. ¿Y qué es lo que pueda generar? Me voy a ir muy rápido, pero son farmacodermias o efectos potenciales por medicación anti-COVID. Acitromicina, que es un macrólido. Colchicina, también se sigue prescribiendo. Remdesivir, rashes, el CIC, el per se, el medicamento puede generarlo. Los antivirales, que son para influenza, son el Oseltamivir y otros más que no están en México. Steven Johnson, trivamirina, igual que se utiliza más para herpes, herpes zóster, interferones y los eventos adversos secundarios y asociados. Antirretrovirales, como el Lopinavir, Ritanavir, Nita Soxanida, que es un antiparasitario, que es el Daxon y que igual en muchas terapéuticas están estas recetas con cócteles de Tome Daxon, Tome Ivermectina. Aquí, por ejemplo, esta Ivermectina, pues no está ahí, que es lo que se utiliza más en un nivel de evidencia. Corticoesteroides, Tocilizumab, Tocilizumab, que es el Roactemra, este para artritis reumatoide, como anticuerpo monoclonal, Anaquinra, que es un anticuerpo monoclonal, inhibidores de Yanusquinasa, Varicitinib y otros biológicos. Biológicos como el que ayer salía, antier salió, que Hila y Lili ya tiene su nuevo biológico que te pueda ayudar. Entonces, bueno, van a ir encontrándose más y más productos y farmacodermias potenciales que estas podrían generar. Y finalmente, quiero concluir en equipos médicos, en el equipo de protección personal, en nosotros que somos el personal médico, cómo pueda llegar a afectar. Entonces, aquí hay encuestas al inicio, estas publicaciones de dermatitis, es de Singapur, un país, pues en Asia. Y encuestas de mascarilla, cómo te afecta, guantes, generando gerosis, eritema, ronchas, bata, igual prurito, eritema, que son de telas sintéticas o plastificadas. Estos equipos igual se encarecieron, no había inexistencias, fuimos conociéndolos más y que puede ser compartido como esta mascarilla KN95, dice, protege del polvo, lo usan los mineros, lo usan para pintar, lo usan en desinfección, fumigación, no solo era exclusivamente ni se fabricó para COVID, ya se conocían antes, para filtrar, bloquear partículas de este número de nanómetros hasta 120 por el virus del COVID-19 o por una partícula de pintura industrial y o terrorismo, en fin, para todo eso es un equipo de protección personal. El traje plastificado Tyvek, igual, mascarillas N95, KN95, unas con válvula, unas sin ella, cubrebocas de tricapa, en fin, desde algo muy sencillo como esto hasta mascarillas de diferentes marcas que escasearon, guantes, doble guante, triple guante y es todo lo que podemos usar dependiendo si uno está en una clínica, uno está en rehabilitación, solo me mandaron a dejar la muestra o estoy directamente en la terapia intensiva atendiendo a los pacientes directamente y pues conocemos que lo más común, dermatitis, congerosis, escamas, pápulas, maceración, sobre todo si es en la zona de los guantes y en las manos, mejillas, puente nasal, puente nasal porque ahí se recarga esta mascarilla, aquí tiene un alma de aluminizada para que es flexible o alguna está en contacto adosándose a la piel y presionándola o que tanto tiempo debo estar usando mi equipo de protección personal, menos de cuatro horas o más de ellas o que tanto tenía que bañarme una vez, dos veces al llegar a mi casa cubro dos turnos o uso un guante solo para ministrar medicamentos o dos guantes para preparar un biológico, por ejemplo en la terapia intensiva o que tanto me debo lavar las manos y aquí un paciente pues como de terapia con bomba de infusión, con monitor, intubación y varias vías permeables y el enfermero en quien ministra los medicamentos con oximetría continua, con lentes, traje plastificado Tyvek, uno o dos guantes, publicaciones así de solo el cubrebocas tricapa para ir a una oficina con compañeros pues no será lo mismo y esto pues que se me hizo con mucha curiosidad, como que me dio curiosidad y países así del tercer mundo, que diferencia va de un aislado como esto, un aislado como esto, nada más con una sábana, una bata de tela, obviamente aquí comunicación con el exterior y aquí pues nada más dice, ay pues ya estás aislado. Igual este fue completamente mediático, muy al inicio hasta actores, su esposa dieron positivos a coronavirus. Imágenes del equipo médico de cómo se ve afectado, qué reacciones pueda generar, aquí hasta tiene un apósito adhesivo para proteger porque termina hoy el turno para mañana la paciente no se alcanza a recuperar, de sequedad, descamación, afección en el puente nasal y todos los síntomas que se puedan generar. Esta es una servidora, nada más pues se ve aceitoso, brilloso, después de una jornada de trabajo de pacientes en general, pero no pues de una terapia. Mascarilla, cogles, careta, guantes, la sanitización de las manos y que es todo lo que pueda generar, pero ellos hacen una diferencia que si se usa este equipo más de seis horas o menos de seis horas y si el lavado de las manos es menos o más de diez veces por turno. En este caso hablamos de algunos casos, es del doctor Uriel Pérez y la doctora Arellano, su tesis del residente de cubrebocas, cogles, mascarilla o guantes, cómo afectaría y aquí viene desglosado más el personal médico acudió a revisarse que un administrativo, que una enfermera o que los de intendencia y es semejante a los eventos adversos reportados en la literatura con daño en el puente nasal, vesículas, ardor, hipersensibilidad, eritema en el cuello por esta fricción, un área denudada en esta zona, áreas eritematosas en esta zona, hiperpigmentado como en este paciente y que no es lo mismo que es una rehabilitadora, un niño que necesita rehabilitación depende de el grado de protección, evidentemente usa careta, guantes, un solo par de ellos, un gorro que es de tela y una bata a los otros que vimos, por supuesto estos van a tener un mayor daño. O el tener una dermatosis previa y cómo te afecta el padecer o el tener que estar usando este equipo y si uno es atópico, bueno pues va a exacerbarse, si tiene acné, si tiene dermatitis seborreica, rosácea o vitíligo, pacientes con rosácea, eritematosa y papulopustulosa, ya está reportado en la literatura el llamado más acné o acné por mascarillas o una mascarilla, exacerbar rosácea que ya lo vimos, un brote de acné, líneas finas de esta compresión miliaria y labios partidos, un paciente igual con el uso de la mascarilla, vean todos estos comedones cerrados o pacientes con brotes de acné papulopustuloso y de careta igual comedones, igual que en la literatura, pacientes con cutis untuoso, brilloso, comedones abiertos, cerrados, pápulas o que la tela misma puede generar irritación o que no está limpia, hay que sanitizarlos y lávalos con frecuencia o el sanitizante ser irritante y entonces ya en la literatura, en revistas, pues todos hablan del más acné o acné por las mascarillas, pues le denominaríamos reacción acné y forme, esto es conocido por cosméticos, por un ambiente aceitoso, quienes trabajan en cocinas, por sudoración, por calor, sería multifactorial, pero bueno, pues así se le ha dicho más acné. Tratamiento igual que un acné o que una reacción acnéiforme, con lavado, con meldolíticos, antibióticos tópicos, que el que usamos es clindamicina, ácido acelaico, peróxido de benzoilo y el lavado de la cara, aquí hay por ejemplo un detergente sintético, SINDEX o detergentes con ácido salicílico, limpiadores, dos veces al día sin exagerar y una publicación en donde el lavado de la cara, si hay un nivel de evidencia y todos los componentes que pueden tener, desde hidroxiácido, clorexidina, yodo, ácido salicílico, son múltiples ingredientes que están presentes, pero su función es reducir la bacteria del acné, mantener la barrera íntegra de la piel, pero a la vez que esté limpia, pero óxido de benzoilo, retinoides, retinoides, con el evento adverso de la retinización, conocer este evento adverso, y otros menos irritantes como el adapaleno, la tretinoína, mucho el seno terapéutico con el que contamos, esto sí, pues de prescripción, y el lavado de las manos por otra parte, cómo puede llegar a afectar, generando dermatitis por contacto, dermatitis por hipersensibilidad, por el uso o de los guantes, o de solventes, limpiadores, detergentes sintéticos, con un síndrome ya sea de dermatitis aguda, con vesículas y eczema, o crónico con liquenificación. El lavado de las manos con diferentes irritantes, aquí están en pantalla, la misma fragancia, el propilenglicol, los benzoatos, alcohol, cetilestearílico, las sales de amonio, amonio cuaternario, dan las dos modalidades de dermatitis, como una fase aguda con vesículas, o como una fase crónica lichenificada. Diferentes esteroides, diferente potencia de los mismos, como clobetasol, alobetasol, muy potente, menos potente, la amometasona, que está aquí en la alta potencia, y muy baja potencia, casi estos, pues no funcionan, sobre todo para las manos, dermatitis en la cara, pudiéramos usar de baja o media potencia. Los esteroides, que están halogenados, como fluorinado y clorado, como el tipo alobetasol, y clobetasol, que son los más potentes, se hacen diferentes pruebas de seguridad, y si disminuyen el eritema, formación de las ampollas, entonces para dermatitis que son más agudas, me pueden funcionar. Todo lo que está en pantalla, son solamente molientes, ácido hialurónico, ceramidas, de diferentes marcas que están en el mercado, que pueden ayudarnos para proteger nuestra piel. Y otros más de detergentes, son limpiadores suaves, guantes, óxido de zinc, cindex, cindex de barrera, que aquí están algunos de los ejemplos. Pero, pues, como genérico, mencionamos crema blanca, jabón blanco, jabones neutros, protección en la cara, aquí está, que es todo un ritual, aquí les voy a hacer una presentación, un extracto de un libro, cremas humectantes, en este caso tienen ceramidas, cremas de barrera, con un cuento de petrolatos, sprays de barrera, con copolímeros, como este, que se usa en estoma, se usa ahora para proteger el puente nasal en el equipo de protección personal, apósitos de silicón, de hidrocoloides, solo de espuma, para que hagan una interfase, si mejoren la irritación en un sitio, por ejemplo, esos que les mostré del puente de la nariz, que ya se habían dañado. Productos con gel de silicón, con apósitos solo hidrocoloide, y aquí están algunos de los tratamientos para la cara, de cremas faciales, cremas de barrera, con petrolato, con derivados de avena, con olímeros o con dimeticona, como esa de Remedy. Hay tratamientos de la cara con duoderm, cicaker, y la protección del puente nasal, aquí está, hay apósito de este copolímero, ya viene humedecido, digamos, impregnado, entonces es un paciente que es el de equipo de, que es más bien el personal de salud, y es paciente porque ha padecido esta irritación o no desea irritarse el puente nasal, este es un parche hidrocoloide de un grosor normal o medio, y como cortó con sus tijeras, previamente colocó el polímero para que se adhiera mejor, y haga como una especie de colchón o amortiguador, para que no le vaya a dañar la careta, o estos otros que eran protectores de las orejas, o salva orejas, para que el resorte esté recargado en ese plástico, no en las orejas, o algo que me incremente el espacio para respirar, uno pueda depositar allí encima, el cubrebocas no está en contacto o rozando directamente con la piel, generando las líneas finas, la miliaria, la dermatitis por contacto, dermatitis rosaceiforme. Entonces, bueno, pues son tres grandes rubros, dermatosis asociadas al COVID, dermatosis por el equipo de protección personal, dermatosis por lo que te puede dar los medicamentos que te dieron para el COVID. Espero que este panorama amplio nos haya ayudado para, pues, ver o revisar algunos de los aspectos dermatológicos. Con esta quiero terminar. Y, bueno, recordando como equipos de protección personal, haciendo alusión al equipo médico. Yo les agradezco su presencia, su atención, y no sé si tenemos algunas preguntas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, hay demasiados comentarios, agradecimientos, saludos. Muchas gracias por la ponencia. Muy interesante. Nos comentan varios usuarios. Y tenemos una pregunta de M. Samuel. ¿Cómo se trata la pérdida de cabello por COVID o post-COVID? Sí, también este es otro capítulo. Entonces, la pérdida de capilar, ya sea por la medicación, ivermectina, puede generar una caída acelerada de pelo, los antiparasitarios, cualquier evento post-febril. Se considera un efluvio telógeno, una pérdida en telógeno, que es este ciclo de crecimiento del pelo. Igual damos un vasodilatador, que es minoxidil, champús que pueden contener ese mismo producto o pueda contener vitamínicos, biotinas, suplementos alimenticios, como con zinc, con niacinamida, con biotina. En el mercado, pues están de las marcas, cuteral, se considera no como medicamento, como suplemento, aminoter, que son de las marcas que puedan servirte. Gracias. Marina Daniela pregunta, ¿las lesiones de acroisquemia nos dan la información de que hay que dar algún anticoagulante o de riesgo de trombosis? Sí, así es, como lo habíamos comentado en la terapéutica, es donde se debe dar allí en una condición. Antes se hacían recetas hacia todo el mundo de, bueno, inyéctese la heparina de bajo peso molecular o tomen ribaroxaban. Aquí sí está indicado, pues, que se deba dar este tipo de productos. Bueno. Sí, doctora, perdón, no había activado. Ah, perdón, perdón. Y aquí en el chat, aquí estoy. No, el micrófono. Lorema, pregunta. Sí, sí, dinos, dinos. Si han presentado cambios, las personas con su arisis han presentado cambios en las lesiones que ya son características en los pacientes. ¿Debe cuidar algún cambio característico en estas lesiones? Mira, yo en psoriasis no he visto que se reactive ni empeore, pero es una enfermedad susceptible a todo. Esteroides puedan activarla, estrés igual, tóxicos o algunos medicamentos. Entonces, solo estar al pendiente y eso, el haber tenido COVID, bueno, pues, solo es una condición. Y estar al pendiente, pues, si empeoró, si exacerbó, si no lo tenía ni apareció. No tenemos pacientes como de que a raíz del COVID les apareció psoriasis, pero, pues, si cuidarse y la terapéutica prácticamente, pues, sería la misma que en un paciente de psoriasis. Pues, calcipotriol, calcipotriol esteroide, medicamentos tópicos con urea, urea o ácido salicílico o tópico de emoliente. Eso, pues, no se modifica. Gracias, doctora. Fina Esteban pregunta, para la irritación y resecadad por el uso constante de gel, ¿qué cremas se pueden aplicar, por favor? Allí vieron en pantalla el tema, pues, es amplio, es para alcanzar y abarcar todos los tópicos, pero si vieron con petrolato, petrolato de marca o petrolato genérico, emolientes que lleven ceramidas, emolientes que lleven linimentolio calcario, emolientes con parafina. Parafina es de exeril, petrolato, aquafor, ceramidas, cera B, cetafil, alcohol cetílico, pues, muchas cremas dermatológicas o cremas que se encuentran en el mercado, un cold cream solamente blanco, como muchos de supermercado o a granel que el paciente pueda aplicar. Entonces, lavar las manos y humectarlas, si es que son sensibles, o colocar esta barrera de protección de los emolientes. A salir de la pregunta, en el caso de mi esposo, presento brotes rojizos en la espalda y tipo mezquinos en la cara, ¿qué tratamiento debería de seguir? No, pues, sí, primero consulta los mezquinos de la cara, puede ser desde verrugas virales, queratosis seborreicas, que es un tumor, en sí, primero necesito un diagnóstico. La primera línea de protección de la piel, los detergentes sintéticos o detergentes suaves, síndex, termolimpiador suave, emoliente, fotoprotector, si es que va a estar expuesto a la luz. Pero si esto persiste, sí consulta a dermatología, no aplicar cualquier cosa y mucho menos un medicamento, si no tenemos nada. Pregunta Marcela Orguales. Buenas tardes, ¿es cierto que la vacuna para el COVID no son aptas para personas con psoriasis? Mira, de vacunación, solo conozco porque a mí me vacunaron la vacuna de Pfizer, que está disponible para actualmente el personal de salud, y en psoriasis no nos dijeron si tenía psoriasis, era una restricción. No conozco de la vacuna de Gamaleya, que es esta Sputnik V, como se llama el laboratorio Gamaleya, el de la vacuna rusa, sí es una de las restricciones. Sé que varios pacientes tenían como un filtro, pero no recuerdo si es psoriasis, pero por lo pronto la que recibimos para México, que es la única que hay, o las de protocolo, no psoriasis, pues no era una restricción. Gracias, doctora. Eduardo Rivero pregunta, ¿hexademas postvacunal lo ha visto? No, yo no lo he visto, pero sí está reportado en eventos adversos. Postvacunas en general, no solo esta de COVID, y en esta de COVID, pues si te dice, consulte ante cualquier rash, dolor, hematoma en el sitio de inyección, cefaleas, tenia, hasta como en estos casos que fueron tan conocidos, de convulsiones, letargo, coma, mielitis, que son todos los eventos adversos de esta, de Pfizer y postvacunas en general. Daniela Montenegro pregunta, ¿respecto al sangrado nasal post-COVID, qué se podría colocar para la irritación? Igual, en unas lesiones de las narinas, y se presente eritema, más que para el sangrado nasal, si el sangrado persiste, pues debe consultar a otorrino, pero en la zona de narinas, si este está fisurado, con escamas, con dermatitis por contacto, cualquiera de estos productos que vimos de petrolato, parafina, que es en crema, seramidas, que es en crema, si tiene, sin infección, obviamente, algún esteroide por un corto periodo de tiempo, si está irritado, por la bigotera, por el adhesivo que he utilizado. Liliana Marmolejo pregunta, ¿hemos visto el tema en piel y manos, como si fuese una bota? ¿Pudiera comentar al respecto? Yo no lo he visto ni lo he revisado, pero sí muchas infecciones virales, tan como eritema, en guante y calcetín, y puede ser una gama muy amplia, aunque estos dermatosis son las que les presenté, el paciente ya al estar enfermo, puede sí presentar otras dermatosis que en otras infecciones virales. Entonces, pues, reportarlo, si es interesante, que si tienes documentado, el paciente tenía COVID, empezó con estos eritemas, pues, la publicación. Chío, pregunta, ¿es bueno la utilización de vaselina en las manos para resequedad por el lavado frecuente? Sí, es lo que comentábamos, el petrolato, es lo mismo o sinónimo de la vaselina, con cuidado, porque es un producto que en guantes de látex, sobre todo, los puede deshacer. No en un solo segundo ni un minuto, pues, ya de uso frecuente, esa sustancia oleosa sería solvente de látex, entonces, con cuidado. Hay otros guantes que son de nitrilo, guantes de polietileno, que es como esta bolsita de plástico. Estas últimas dos opciones no se verían afectadas con el producto de vaselina o de petrolato. Sandy pregunta, ¿hay una posibilidad que en una psiquiatría atópica se presente una disidrosis por COVID y uso de gel antibacterial? Por COVID, no, no lo habíamos visto, que es solo la infección por COVID de disidrosis. Disidrosis es un exantema, digo, perdón, un eczema disidrótico, disidrosis, exantema disidrosiforme, donde también están implicadas las glándulas sudoríparas, inflamación. Sí da disidrosis el calor, da disidrosis un limpiador, tener el antecedente de dermatitis atópica. Y entonces, más bien haría ser diagnóstico diferencial. Si el gel antibacterial generó disidrosis o dermatitis por contacto con vesículas, o si el paciente ya era atópico, igual y tiene dermatitis, un brote exacerbado por el uso de estos geles o del estrés. Para físicos se tratan igual, disidrosis, dermatitis por contacto, dermatitis atópica, damos esteroides de alta potencia, como clobetasol, alobetasol, lavado con, sin detenolientes. Entonces, pues, aquí ya tratamos con eso. Pero sí, qué interesante pregunta. Clave pregunta, ¿cuál es la duración de los exantemas relacionados por COVID? ¿Pueden ser intermitentes? No, no tan intermitentes. Puede ser simultáneo, previo al diagnóstico, o ya un poco más tardíos, hasta 15 días. Pero no ir y venir, ir y venir. Es importante, pues, luego realizar una biopsia, tal vez se trate de otra cosa. Perfecto, doctora, muchas gracias. También tenemos muchos saludos, muchos agradecimientos de varias personas que están conectados en Facebook y YouTube. Nos queda ya un poco tiempo para terminar nuestra transmisión. ¿Algo que quisiera agregar, doctora? Nada, sí fue muy importante, uno, como el público en general, como el área médica, pues debemos conocer, es esta enfermedad emergente y ya tenemos que convivir con ella de siempre. Y el público en general, no automedicarse, sí hay cosas que podemos resolver sencillo, pero otras, pues, consultar, ¿verdad? De inmediato, como en cualquier enfermedad, para tener un tratamiento oportuno. Muchas gracias, doctora, para todo nuestro público que nos está siguiendo. No olviden que estos videos, estos webinars, se quedan grabados en nuestra sección de videos de Facebook y en el canal YouTube de nuestra facultad. Más tarde tendremos nuestro programa Más Salud a las 5 de la tarde con el tema de lepra y mañana tendremos un homenaje especial al doctor Rodríguez del Departamento de Farmacología y tendremos nuestro Viernes Cultural. Nos estamos viendo, muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, al final aquí tomo mi fotito. Yo sé que tú me lo tienes grabado, pero siempre te da despedirme. Muchas gracias. Gracias.